Cinco mil años Con una sábana de flores Y en el otoño de hojas secas Melancolía en los colores Melancolía Cinco mil años Y no pudo ni el tiempo A través de los tiempos Eludir la pasión Y nos encontrarán Y sabrán que alguien te amó De venir será testigo De cómo al hilo del amor Vivió una eternidad Y nos encontrarán Y sabrán que alguien te amó El devenir será testigo De cómo al hilo del amor Vivió una eternidad Contigo Cinco mil años Y aún conservo el recuerdo Del feliz cautiverio De una luna de miel Cinco mil años Y aún recibes mi cuerpo Como un mundo desierto Donde todo es hacer Donde todo es hacer Sobrevivimos al verano De su mejilla más ardiente Y en el invierno Nos guardamos bajo la sombra De la nieve Bajo la sombra Cinco mil años Y aún me busco y me pierdo En el terco misterio Del amor Y su rey Y nos encontrarán Y sabrán que alguien te amó El devenir será testigo De cómo al hilo del amor Vivió una eternidad Y nos encontrarán Y sabrán que alguien te amó El devenir será testigo De cómo al hilo del amor Vivió una eternidad Contigo Muchísimas gracias